Buenos días, alumnos del Liceo Francisco Tello. Vamos a empezar a conversar hoy día de la guía número 11. Pero antes de eso, lo que hacemos siempre, en nombre de toda la comunidad que formamos parte del Liceo Francisco Tello, esperamos que se encuentren bien, que se estén cuidando. Aún nos queda un tiempo, si bien es cierto, ustedes en la televisión ven que en algunas zonas de Chile los índices de mortalidad y los índices de gente que se está contagiando están disminuyendo. En la sexta región aún estamos lejos de todos, así que nos falta todavía un poco a seguir con las normas de cuidado que ya le hemos dicho varias veces que ustedes las conocen. La única forma de que superemos esto es trabajando en equipo y cada uno haciendo su aporte desde la responsabilidad. Como siempre le hemos dicho, vamos a trabajar la guía número 11, que es la tercera o cuarta guía ya colaborativa entre las asignaturas de Estudio Social y Filosofía y Arte. Aquí están los correos de los profesores que le hacen clase a ustedes. Ustedes ya los conocen. Los objetivos de la guía son los mismos de los últimos tres o cuatro. Esto es nuevo. Los links que están acá son propios de esta guía. Así que yo los invito, son muy entretenidos. Después que la lean, si tienen tiempo y tienen las posibilidades de hacerlo, vean esos videos de YouTube porque les van a calificar muchas cosas de las que aparecen en la guía. Recuerden que esta es una situación excepcional. Nada reemplaza a una clase presencial, pero lamentablemente estamos viviendo esta situación. Así que como esto es una excepción, lo que tienen que hacer ustedes es leer la guía que les proponemos, desarrollar las actividades y enviarla a esta dirección que está acá, utp.liceofrancisco.cl. Desde esa dirección los profesores la vamos a rescatar, la vamos a corregir y les vamos a enviar a sus correos una retroalimentación para que ustedes sepan cómo les fue. Si bien es cierto, si quieren comunicar directamente con alguno de los profesores que a ustedes le hacen clase, este es un horario prudente que está marcado ahí, y ahí están los correos de los cinco profesores que están involucrados en esta guía. Así que cualquier consulta que quieran hacer, aparte de mandar los trabajos, recuerden que los trabajos se mandan a esta dirección. Esto es conversar con nosotros, preguntarnos alguna duda sobre la guía, nos pueden escribir a esos correos que están acá. Recuerden que estas guías colaborativas no empezaron desde el principio, empezaron a partir del mes de mediados de mayo, porque la idea fundamental es que concentremos dos o tres asignaturas en una sola guía, así evitar el cansancio, evitar que ustedes se compliquen con tanto trabajo que hacer, y además son asignaturas que tienen un punto en común. Y si ustedes se han dado cuenta y han leído con detención las últimas cuatro guías, la sociedad de masas se vincula mucho con los estudios sociales, con la filosofía y con el arte. En el caso mío ahora, estos estudios sociales que también corresponden, también se lo he dicho a los cursos que hacen clases la señora Mariela Silva y don Arturo Jaque, vamos a conversar hoy día acerca de algo que se llaman los movimientos de contracultura. Es la expresión ya en la calle, la expresión física, la expresión viva de la sociedad de masas. Recuerden que como esta guía se relaciona fundamentalmente con el proyecto de comprensión lectora que estamos viendo en el colegio, lo que vamos a hacer sobre todo en estudios sociales es leer un breve texto y después responder unas preguntas. La idea es ir desarrollando las capacidades, las habilidades de la comprensión, la reflexión a través de la lectura de un texto. ¿Qué son los movimientos juveniles de contracultura? Son la expresión en la calle de la sociedad de masas. Ya lo hemos conversado, la sociedad de masas se origina a partir de los años 50, gracias al crecimiento de la población, gracias al desarrollo urbano, incorpora a las mujeres, incorpora a los jóvenes como elementos fundamentales, pero ya tiene expresiones propias, expresiones claras, identificadas en muchos países del mundo. Incluso Chile tiene su propio movimiento de contracultura. ¿Por qué se llama movimientos de contracultura? Porque iban contra lo establecido. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es emblemático. Estados Unidos les decía, vayan a la guerra de Vietnam, el movimiento de contracultura decía, no vamos a la guerra de Vietnam. No es una guerra nuestra, es algo que ocurre a muchos kilómetros de acá y no tenemos por qué meternos. Y todo eso así, córtate el pelo, no me corto el pelo. Anda a la universidad porque esa es una forma óptima de vida, no quiero ir a la universidad. Contra lo establecido. Y eso también iba desde el punto de vista de la música, el rock es un movimiento contestatario, es un movimiento de contracultura, el cine, el arte, ¿no es cierto?, fundamentalmente se expresan ahí. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de movimientos de contracultura. Por ejemplo, probablemente el más conocido, porque se dice que este fue el que originó el movimiento hippie, es el movimiento estudiantil de la Universidad de Berkeley, en California, donde los jóvenes fundamentalmente peleaban por defender los derechos de la población afroamericana, que como lo vimos en la guía anterior, fue una pelea larga, fue un camino duro, y que de acuerdo a lo que estamos viendo en televisión, sobre todo al asesinato de George Floyd hace un par de meses atrás, vemos que todavía no está completado. El movimiento hippie probablemente sea el más icónico, el más conocido por todos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy se copia la moda hippie, hasta el día de hoy la gente añora vivir como los hippies, fue un movimiento de contracultura que se origina en Estados Unidos y que se oponía fundamentalmente a la guerra de Vietnam y a todo lo que estaba establecido por el gobierno, ¿ya? Incluso, es más, yo me atrevería a decir que ciertos, no están aquí, pero ciertos conceptos, ciertas consignas del movimiento hippie se repiten ni tienen plena vigencia hasta el día de hoy. ¿Quién nos ha dicho alguna vez sexo, drogas y rock and roll? ¿O quién nos ha dicho alguna vez hagamos el amor y no la guerra? Son consignas del movimiento hippie que hasta el día de hoy tienen plena vigencia. Pero también hay momentos duros del movimiento contracultural. Por ejemplo, la masacre detrás del Olco en México, ¿no es cierto?, costó la vida de casi 500 estudiantes. Estudiantes mexicanos que luchaban contra el autoritarismo en su país fueron duramente reprimidos por la policía y terminó eso en una verdadera masacre. El mayo francés fue el movimiento que más seguimiento tuvo dentro de Europa. ¿Y qué hacía la juventud francesa? Que primero fue solamente la juventud, después fue seguido por el movimiento obrero y por el partido comunista. Peleaban contra el autoritarismo en su sociedad. No les gustaba el gobierno autoritario que había en Francia en esa época y lucharon contra ello. No lograron derrocarlo, pero sí dejaron sentado el cimiento para que a futuro el gobierno del general de Gaulle en Francia fuera, terminara. Y nosotros en Chile también tenemos nuestro propio movimiento de contracultura. Se llama el movimiento universitario chileno. Fue entre el año 67 y 68, donde se desarrolló prácticamente en todas las universidades de Chile, pero fundamentalmente en la Universidad de Chile y la Católica, donde los jóvenes de esas universidades se tomaron sus casas centrales, que pedían ellos democratizar la vida universitaria y ojalá terminar con el autoritarismo. En esa época, el rector, por ejemplo, era elegido solamente por los profesores y no por todos los profesores. Ellos pelearon porque también tuviesen participación al interior de la vida de la universidad. En parte lo lograron. Y lo interesante de este movimiento es que muchas de las personas que participaron hoy día son personas de actualidad pública en Chile. Es cosa de hacerle un seguimiento. Si se interesan, busquen en YouTube o en Google, en sobre todo movimiento universitario chileno, y va a salir, no sé, quiénes hoy día forman parte de la política y de la economía de este país. Unas pequeñas actividades que se llaman de activación, que no son evaluadas y tampoco van con décimas ni nada por el estilo, la única idea que tienen es que ustedes desarrollen la comprensión lectora. Hay tres preguntas de correcto e incorrecto y al final de la guía salen las respuestas. Entonces ustedes las contestan y al final se van hacia abajito y ven cómo estuvieron. Es una forma de medirse, es una forma de comparar, comparar lo que ustedes contestaron con lo que está abajo y vean cómo está. Una pequeña idea para terminarlo. Esto es la idea de la sociedad de masa. Fundamentalmente entender que en esta guía vamos a hablar de los movimientos de contracultura, vamos a hablar del existencialismo, pero a través de la vista de una mujer, y vamos a hablar del graffiti de Andy Warhol, que probablemente sea el mayor exponente de este arte en el mundo. Ahí están las tres actividades que les proponemos los tres profesores de estudios sociales. Recuerden, son actividades breves, las contestan en esta guía, en una hojita en blanco, como quieran, le toman foto, mandan la guía, ustedes ya lo han hecho varias veces, y nosotros corregimos y retroalimentamos. Pasemos a filosofía. En filosofía, fundamentalmente, la profesora los va a invitar a reflexionar sobre el existencialismo, que ustedes ya saben que es el movimiento filosófico que más se relaciona con la sociedad de masa, pero esta vez desde el punto de vista de una mujer. Simone de Beauvoir es probablemente conocida como la madre del movimiento feminista mundial. Ella se caracterizó por tener esa bandera de lucha, incluso su gran texto que se llama El segundo sexo, ella ataca directamente al patriarcado, que era esta forma de vida que había hasta esa época en que el hombre al que mandaba y renegaba del estereotipo de las mujeres, la mujer que debe ser de casa, la mujer que no debe pensar, la mujer que no debe participar. Ella, a través de sus textos, destroza eso. Su gran frase, no se nace mujer, se llega a serlo. De todas, esa es la idea. Ella dice que el concepto biológico de mujer hay que desarrollarlo de otra forma. Por lo tanto, solamente después de un camino largo, la mujer va a llegar a obtener los derechos plenos, porque no es una cosa que los va a tener solamente por haber nacido mujer. Las actividades de filosofía están ahí. La profesora, aparte del que está arriba, colocó aquí dos enlaces más para que ustedes puedan profundizar su estudio. Responden estas tres preguntas en ese cuadrado y en ese espacio. Son respuestas breves, recuerden, son respuestas breves. Acá tienen una de alternativas, marcan la que les parece correcta y la envían al correo que ustedes ya saben. Y en arte, el profesor, no sé esto, don Jorge Araya, nos va a invitar a conocer la obra del que probablemente sea conocido como el padre del arte pop o del arte popular, que es el arte propio de la sociedad de masa, que se llama Andy Warhol. Famoso por su pensamiento, el arte no tiene por qué estar encerrado en los museos. El arte no tiene por qué ser solamente patrimonio del que puede pagar una entrada para ir a ver algo. El arte también puede estar expresado en la calle. El arte también puede estar expresado en una muralla. O el arte también puede estar expresado en algo tan común y tan cotidiano como una lata de salsa de tomate o un plátano. Las obras íconos de Warhol son estas. Una pintura bonita, color bonito, que diga que esta es una obra de arte y es una simple salsa de tomate. Bueno, la actividad que les propone el profesor es que vean los videos que están ahí, los vean, coloreen con lo más cercano a los colores con que Warhol pintó esto y después le tomen una foto y se lo envíen a él. Como ven, en las tres asignaturas, estudios sociales, filosofía y arte, hablamos de la sociedad de masa. Hablamos de la segunda mitad del siglo XX y hablamos de movimientos que tienen que ver con la búsqueda de la libertad, la búsqueda de la igualdad. Aunque sabemos que todavía es difícil, aunque sabemos que aún no lo hemos logrado. ¿Ya? Cuídense, que estén bien. Se acerca ya el final de un periodo que aún hay más, me parece, y después vamos a hacer un cierre del semestre, esperando que ojalá en unas cuantas semanas más ya podamos retomar la normalidad y volver a clase. Cuídense, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana.